Hacemos este contenido desde Alofoque Media Group, lo servimos en vivo a través de CACU 94.5 donde usted nos escucha en este momento y a través de The Último Minuto TV donde estamos juntos a través de su pantalla. En The Último Minuto Media, el periódico de la verdad, queda colgado este contenido así también a través de nuestras redes sociales, usted puede estar en contacto con nosotros Aquí está el equipo Jorge Félix Pacheco, Máximo Romero Dante, Ernesto Jiménez Elgrú, Edwin Félix, Jonathan Familia y este servidor Hansel García. Y en esta oportunidad tenemos a bien recibir a un hombre que es un actor muy importante de la política y de la sociedad. Primero desde la sociedad civil, también encabezando visualizaciones a favor de la República Dominicana. En este gobierno que preside Luis Abinader, es el director de Compras y Contrataciones Públicas. Está con nosotros el buen amigo, el profesor Carlos Pimentel. Bienvenido, don Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación y en la mejor disposición de conversar de los temas de interés de toda la ciudadanía que está en sintonía en este momento. Qué bueno, nos alegra mucho tenerle, don Carlos, y de verdad hay muchísimas cosas que hablar con usted. Pero nos gustaría empezar por la última, aunque resulte incongruente. Recientemente el gobierno anunció un reglamento en compras y contrataciones. Quisiéramos empezar usted explicándole a la audiencia y a nosotros mismos en qué consiste, por qué, de qué se trata. Muy bien, el presidente Luis Abinader firma un decreto que aprueba el nuevo reglamento de aplicación de la ley 340, que es la ley de contrataciones públicas de bienes, servicios y obra. Y era una necesidad porque el reglamento vigente, un reglamento ya del 2012, con algunas debilidades, insuficiencias, y además que nos vimos en la necesidad de aportar una nueva mirada, una nueva visión a la normativa que regula las contrataciones, producto de la experiencia, producto de los precedentes, o sea, las decisiones que ha tomado la Dirección General de Contrataciones Públicas, las distintas consultas que ha emitido, era necesario pues tenerlo en un único cuerpo normativo, ya se había generado del 2012 hasta la fecha una dispersión normativa de distintos decretos que regulan las contrataciones, y era necesario pues consolidar, homogenizar, y además empezar a insertar, mientras se aprueba el proyecto de ley que está en el Congreso, porque hay un proyecto de ley que modifica la ley 340, que está en el Congreso, empezar a insertar un conjunto de disposiciones que permitan decir lo que decimos, que este es un reglamento puente hacia la nueva ley, porque hay una nueva mirada de las contrataciones públicas, esa mirada tiene tres ejes fundamentales, un sistema de contrataciones que garantice transparencia y control, pero un sistema de contrataciones que garantice eficiencia, el Estado para funcionar tiene que contratar, tiene que contratar bienes, servicios y obras para cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo, los planes plurianuales, los planes sectoriales, obligatoriamente el Estado tiene que contratar. Y el tercer eje fundamental tiene que ver con el hecho de tener una normativa que apueste desde las contrataciones al desarrollo, a dinamizar la economía y a generar empleo. Entonces el componente de eficiencia y disposiciones que garanticen el desarrollo desde las contrataciones han estado ausentas en la República Dominicana. Y de ahí la importancia de tener un reglamento que empieza a tener esa mirada. Pero además hemos insertado disposiciones muy novedosas, o sea, hemos insertado en este reglamento criterios nuevos como criterio de sostenibilidad, o hemos insertado la mirada de valor por dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que no es cierto, que es un mito, que el Estado está obligado a comprar lo más barato. El Estado tiene que comprar lo que necesite, de la calidad que lo necesite y al precio más justo. Entonces los criterios de evaluación son otros totalmente, para garantizar la contratación de calidad con otros criterios de evaluación. Pero también hemos incluido disposiciones como la posibilidad de descalificar ofertas que económicamente no son sustentables o que son ofertas temerarias. Y hay ofertas temerarias de precios tan bajos que no hay forma de justificarla, o precios tan altos que están por arriba de los precios de referencia. Entonces hemos incluido un conjunto de disposiciones que se traducen a mejora del sistema con nuevos pliegos de condiciones de contrataciones de bienes, de servicios de obra, nuevos contratos estándares y una nueva mirada de las contrataciones que nos permite, colocándonos en la puerta, de seguir exigiendo una nueva ley de contrataciones públicas. Cuando sea aprobada por el Congreso vamos a tener ya ganado un buen trayecto en cuanto a la aplicación y la implementación de una nueva mirada de las contrataciones. Y esa nueva mirada está centrada en política de desarrollo, porque las contrataciones inciden un 32% del presupuesto general de la Nación. ¿Cómo nosotros hacemos que eso sea una pala, que eso sea un motor de la economía, que genere empleo? Bueno, hoy día, contrataciones MIPIME, el Estado Dominicano, la ley habla que se debe contratar al menos un 20% de MIPIME. Hoy día, promedio, 32% de los procesos están dirigidos a MIPIME. La ley habla que al menos un 5% es dirigido a MIPIME mujer. Al día de hoy, 12% están siendo dirigidos a MIPIME mujer. Y además, incluido un conjunto de políticas que permita, lo que hemos llamado desde un principio, democratizar las compras. Que las compras permitan incidir, impactar en todo el territorio nacional, para los pequeños y para los grandes también. Jorge Félix Pacheco. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que le ha tocado tomar en este trayecto de manejo de la función pública? ¿Y si se ha ganado a MIPIME versión con sus compañeros funcionales? Mira, la más difícil fue aceptar ser director de contrataciones. Esa fue la más difícil. No se veía... ¿Usted no quería? No, porque no estaba en mi agenda, no estaba en mis planes, tenía otras cosas. Pero la verdad que después de tomar la decisión, yo me siento ya terminando este periodo de estas funciones de director de contrataciones, yo me siento súper entusiasmado. Me siento muy satisfecho de lo que hemos logrado. Se puede decir que las contrataciones en la República Dominicana han cambiado. Y lo dicen los datos que están ahí. Un órgano rector que no hace silencio administrativo. Un órgano rector que limpió los archivos de todas las decisiones que estaban pendientes. Decisiones pendientes de 5 y 6 años. Hoy yo puedo decir que tengo decisiones pendientes del 2003, que las concluyo todas para junio de este año, y tendré algunas que han entrado en el 2024. Mayor contratación de MIPIME, de MIPIME Mujer, desarrollo tecnológico. Nosotros podemos decir que en la República Dominicana, en el sistema de contrataciones, tenemos desarrollos propios. Estamos utilizando inteligencia artificial en las contrataciones públicas. Tenemos sistema de alerta preventivo. Tenemos uso de ciencia de datos. O sea, hay avances importantísimos. Toda decisión es difícil. Porque las contrataciones públicas, primero, confluyen intereses. Eso es lo primero. Lo segundo, que todo proceso de contratación busca garantizar un servicio que el Estado tiene que brindar. Y además, ese servicio regularmente garantiza un derecho. Entonces, lo que nunca quisiéramos es tener que tomar decisiones que no permitan que un proceso pueda concluir. Pero todas las decisiones que hemos tomado, lo hemos tomado con objetividad, apegado a la ley, cumpliendo el debido proceso. Y por eso, todas las decisiones que hemos tomado, cuando van al tribunal administrativo, nosotros tenemos ganancia de causa de más de un 90% en el tribunal administrativo. Eso quiere decir que nosotros actuamos siempre apegados a la ley. El funcionario le ha reclamado en su momento. Mira, yo no he tenido reclamos así, como de manera directa. O yo no lo he tomado así, porque yo actúo en función de mi rol, de mis competencias, en función del mandato de la ley. Si alguien lo toma personal, yo nunca lo tomaría personal, porque no tengo nada personal. Si no, simplemente estoy cumpliendo las funciones que me están asignadas en la ley. Nunca me extralimito de esas funciones, pese a todos los ataques que uno pueda recibir, ataques en el orden jurisdiccional, porque ataque mediático para mí es parte de la democracia. Pero en el orden jurisdiccional, por ejemplo, poder decir que he sido demandado más de nueve veces por responsabilidad patrimonial, eso a veces te puede molestar, pero también sabemos que eso se convierte en un mecanismo de presión, de cohesión y todo eso. Pero la verdad que nos sentimos muy bien en esta tarea cumplida en estos años. Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones públicas, está con nosotros. Máximo Romero. Con relación o la interoperatividad que debe tener compras y contrataciones con el Ministerio Público, después del caso de los semáforos, ya hemos visto poco movimiento ahí. ¿Ha pasado algo o siguen pasando casos a pesar del gran trabajo que se está haciendo y del filtro que han puesto ustedes? Mira, el nivel de relación y colaboración con los entes de prevención, de control y de investigación es muy bueno. Yo me atrevería a decir que pocas veces existe un nivel de colaboración como existe ahora. O sea, decir que en la República Dominicana hemos experimentado investigaciones conjuntas, unidad antifraude y la dirección de contrataciones, o unidad antifraude, dirección de ética y la dirección de contrataciones en investigaciones conjuntas, yo creo que eso ha pasado pocas veces en el país. El nivel de colaboración con el Ministerio Público es del mejor nivel. O sea, no hay una información que el Ministerio Público ha requerido de nosotros que no la hemos entregado con la debida agilidad y la debida prontitud. ¿Y por qué no intercambio de información para que ellos se sirvan ellos mismos a través de API, a través de WebService, del sistema de contrataciones? Porque nosotros podemos decir que el sistema de contrataciones en la República Dominicana y toda la información es pública en datos abiertos, pero además de eso está en tiempo real. Para consultas de todo el mundo, de los ciudadanos, del periodismo de investigación, de los órganos de control, de investigación, no hay un dato del sistema de contrataciones que no sea público en tiempo real a través de distintos mecanismos, portal de datos abiertos, a través de Telegram, tenemos un chatbot que tú puedes consultar toda la información del sistema de contrataciones. O sea, hay distintas plataformas. Con relación al caso específico, mira, en función de nuestra competencia, nosotros tomamos todas las decisiones que están en nuestra competencia. Cinco decisiones, cinco resoluciones que anulan casi todo lo de ese proceso de contratación. Obviamente, advertimos que existe indicio de naturaleza penal y por eso nosotros lo entregamos al Ministerio Público. Con relación a ese caso, lo tiene el Ministerio Público, hay una auditoría en marcha de la Unidad Antifraude y la Contraloría General de la República. No entro en detalle, pero me limito a decir que no es cierto que siguen instalando. Sí, independientemente que se vean brigadas en las calles, se está haciendo un trabajo de levantamiento de información. Dejémoslo hasta ahí, dejemos que se haga la auditoría, dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo. Máximo, ¿usted tiene, perdón, alguna réplica que decir? Sí, yo tengo la foto aquí que le estoy buscando, el videíto, porque aquí mismo, a dos esquinas de aquí, estaban instalándose hermanos atrás. Especifica, porque para la audiencia no sabe dónde estamos. Especifica en la Churchill, frente a la Plaza Fernández, donde está el supermercado ahí, que vende barato. Ok. Ahí está. ¿El supermercado guapo? El supermercado guapo, exactamente. Y tomando en cuenta, tomando en cuenta que los vehículos del Intran están rotulados con Transcor Latam, cosa que también eso transgrede totalmente, porque tú le estás poniendo una imagen de una empresa privada a un bien público, que es el vehículo. Mira, me voy a limitar, por un asunto de prudencia, decir, esperemos que el Ministerio Público termine su trabajo, que se termine de hacer la auditoría. Reiteramos que estamos a disposición del Ministerio Público con relación a este caso, para los fines que entienda, como en otros casos que estamos como testigos, también estamos en toda la disposición de seguir aportando para que este caso llegue a sus felices términos. Sí debo decir que no hay forma legal alguna, no existe forma legal alguna para que el Estado pueda erogar un peso con relación a ese contrato. No existe la forma. De la única forma que el Estado puede pagar un peso es si hay una decisión del Tribunal Superior Administrativo. y que lo sepa el país, que dudo una decisión en esa naturaleza, porque esas resoluciones están sustentadas en derecho, están sustentadas en la legalidad y en el debido proceso. Pero ante cualquier escenario, siempre vamos a estar defendiendo todas nuestras actuaciones en el Tribunal Administrativo, en la Suprema, en el Constitucional, en todo, porque si nosotros estamos actuando de cara al sol. Edwin Félix. Carlos, me consta de tu persistencia en que las cosas se hagan lo mejor posible. Y en el ánimo de ese interés es que va mi pregunta. ¿Con qué herramienta cuenta parte del portal transaccional, que ahora recientemente cambió de nombre, tanto los proveedores como los compradores para hacer debida diligencia y otro tipo de pesquisas o escrutinio que debe hacer antes de hacer las adjudicaciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que la práctica de la debida diligencia la estamos impulsando en esta gestión, que aspiramos a que se convierta en una cultura, porque nosotros en algún momento hacíamos la reflexión y extrapolamos una figura del sector financiero, sobre todo en la parte de prevención, que siempre insisten en conocer sus clientes. Y yo me propuse conocer los proveedores. Y por eso me he estado orientando la debida diligencia. Y la debida diligencia, que la desarrollamos a través del programa de cumplimiento regulatorio, en un momento le llamaban a eso caliezaje. Dice, Carlos tiene una red de caliezaje en las instituciones. Pero obviamente eso nunca se convirtió en un desincentivo para nosotros continuar. Hoy día nosotros podemos decir que casi 100 proveedores están inhabilitados. De manera permanente, por presentar documentación falsa en los procesos de contratación. Pero hay proveedores que han presentado documentación falsa de declaración jurada de impuestos. Que tienen inhabilitación permanente, y además lo estoy remitiendo a la Procuraduría de Delito Tributario. Pero también falsificación de registro de proveedores. Falsificación de registro mercantil. Falsificación de título universitario. Falsificación de carta al fabricante. Entonces, la debida diligencia en la administración llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque la integridad de un sistema de contrataciones lo vamos a construir. Con la legalidad desde las entidades contratantes. La idoneidad y la integridad de los proveedores. Y el rol que juega el órgano rector. Nosotros no podemos permitir nunca más que en el país se articulen carteles alrededor de las compras. Y eso fue lo que tuvimos. Carteles alrededor de las compras. Nosotros tenemos que tener un sistema que genere los suficientes niveles de consecuencia. Y lo grave de todo esto es los niveles de defensa que asumen proveedores inhabilitados por sus actos de falsificación de documentos. Te dicen, no fui yo que falsifiqué, fue la secretaria. No fui yo que falsifiqué, fue que yo contraté a alguien para que me lo haga. Y yo le digo, ¿tú te querellaste contra esa persona? No, pues entonces está inhabilitado de manera permanente. Jonathan, familia. Carlos, brevemente. Yo quisiera brevemente que le explique a la gente, a nuestra audiencia, los requisitos mínimos para tú optar por ser contratista del Estado o suplidor. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos, conchale, pero para yo venderle tres paquetes de vasos pláticos, el Estado me pide un pliego de requisitos, y si me falta una fecha, no me lo dan. Entonces, ¿cómo es posible que esos contratos de mil millones, de que se le escapan algunos detalles, si a mí por tres vasos pláticos me vetan? Mira, lo primero es que para contratar con el Estado, hay que tener su registro de proveedores. Dependiendo, los requisitos van a depender si hay una persona natural, si hay una persona jurídica, si hay una cooperativa, si hay una entidad sin fines de lucro. Los requisitos son distintos, pero la verdad que los requisitos no son tan complejos como cualquier documentación que tú tienes que generar para constituir una compañía. O sea, son informaciones básicas. Y en la Dirección General de Contrataciones, nosotros tenemos como compromiso con carta compromiso que en dos días nosotros entregamos registro de proveedores. Si tú depositas y está completo, en dos días tú tienes tu registro de proveedores. Eso en cuanto a obtener registro de proveedores. Después, cada proceso de contratación, dependiendo de su modalidad, y dependiendo si hay bien servicio o obra, pues hay un conjunto de requisitos. Por eso, todo el que va y quiere venderle al Estado tiene que leer su pliego de condiciones. Y tienes que cumplir lo que establece el pliego de condiciones. El pliego de condiciones se convierte en la norma de ese proceso de contratación. Y obviamente, si tú no cumples con lo que establece ese pliego de condiciones, pues obviamente no te van a valorar tu oferta técnica y posteriormente tu oferta económica. Pero el pliego de condiciones es la base de la contratación. Si tú entiendes que ese pliego de condiciones tiene alguna debilidad, tiene alguna irregularidad, entonces tú puedes impugnar el pliego de condiciones. Ahora, ¿qué hace mucha gente? Presenta oferta y no lo adjudica. Y cuando no lo adjudican, entonces quiere impugnar el pliego de condiciones. Entonces, ¿qué yo le digo? Bueno, si tú presentas tu oferta, es que tú estás dando aquí esencia a ese pliego de condiciones. Porque si te hubiera adjudicado, entonces, ¿qué tú haces? Ah, no, tú no impugnas porque estás adjudicado. Entonces, va a depender. Ahora, yo te puedo decir algo. En esta gestión se ha incrementado en un 43% la participación en los procesos de contratación. Hay más ofertas. ¿Por qué? Porque hay más confianza. Porque hay más transparencia. Porque hay más consecuencia. Porque el órgano rector no hace silencio. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos ahora? Mira, que las instituciones antes recibían en un proceso 10 y 15 ofertas. Ahora reciben 50 y 60. No es lo mismo gestionar 15 que 60. O no es lo mismo gestionar 2.400 ofertas de Inavíe que tú repartís 1.000 cocinas de Inavíe. Porque repartirle fácil. Ahora, hacer un proceso con 2.400 ofertas es distinto. Entonces, los datos están ahí. Y además, un órgano rector que no hace silencio. No hay un caso que han apoderado a la Dirección General de Contrataciones. O que lo hemos hecho de oficio que no ha tenido decisiones. Todos han tenido decisiones. Tú me puedes decir que no está de acuerdo con una decisión y eso es válido. Ahora, que hemos hecho silencio administrativo como nosotros cuando llegamos que encontramos más de 200 casos dicen archivados o no, engavetados. Es diferente. Ernesto Jiménez. Carlos, muchos ciudadanos inclusive muchos comunicadores te vemos como una especie de gendarme de defensa de los recursos públicos. Y habla muy bien de tu labor. Ahora, sabemos que en países de instituciones débiles como el nuestro muchas veces cuando pasa el personaje, el hombre, la mujer lamentablemente se corre el peligro de retroceder. ¿Cuáles aspectos consideras se ha avanzado de forma estructural en compras y contrataciones que pudiera darnos un poquito de seguridad de que cuando pases que evidentemente en algún momento sucederá podemos decir ok, esto se conquistó gracias a Carlos Pimentel y se mantiene independientemente de quien venga. Mira, me agrada mucho la pregunta porque ha sido casi uno de nuestro norte tratar de que todo lo que podamos hacer pueda ser sostenible, que pueda perdurar en el tiempo. Y por eso todas nuestras actuaciones están fundamentadas en resoluciones del órgano, o sea, políticas del órgano, decretos, reglamentos y el proyecto de ley que está en el Congreso que es importante que se apruebe el proyecto de ley. Pero además de eso, esos son aspectos vamos a decir objetivos que son muy tangibles. Hay aspectos que son subjetivos que inciden de manera indirecta para garantizar para garantizar eso y es como hemos aportado a la profesionalización del equipo que está ahí en compra. Hay un equipo técnico valioso en compras y contrataciones con integridad, con capacidades formándose de manera permanente y comprometido con lo que se ha hecho. Y yo creo que lo más importante para garantizar la sostenibilidad es es el pueblo, es la gente. Eso es lo más importante para garantizar la sostenibilidad que si llega alguien que quiere retroceder, que sea ese mismo soberano que diga no, es que llegamos hasta aquí y tenemos que seguir avanzando. Obviamente yo concibo la administración que nunca nosotros vamos a llegar a un estado de que logramos y terminamos. Si no, esto es un proceso constante de desarrollo. Yo aspiraría que el que venga, el que le toque cuando sea, pues que continúe y que deje su impronte y que siga avanzando con relación al sistema de contrataciones. Pero eso en el 28. Lo más importante es la agenda. En el 28, ¿verdad? Que venga el otro. En esa agenda Política Política Déjame en compra. Sí, pero en compra hasta el 28. Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones. Bueno, una pregunta técnica y si usted quiere también meterse en el territorio que está sugiriendo Máximo, ¿por qué no hablar de política también? Pero mire, en este nuevo reglamento dice que las compras por motivo de seguridad nacional no se reducirán solo a los cuerpos castrenses. ¿Cuáles otros organismos ahora con este reglamento tendrán potestad de hacer compras con motivos de seguridad y si son los mismos requisitos? Muy buena pregunta. Mira, las compras de seguridad nacional son compras de sección y tienen un mecanismo. Lo primero es que para una entidad poder hacer una compra de seguridad debe ser autorizado a través de un decreto presidencial. No puede cualquier entidad hacer compras de seguridad. Y los procesos de compra de seguridad son procesos competitivos. Lo único que tienen un tratamiento a nivel del sistema electrónico de contrataciones a través de un circuito cerrado y eso no tiene vista pública. ¿Por qué esta disposición en reglamento? Porque en la ley y en el reglamento viejo del 12 la concesión de la seguridad nacional es la concesión de la guerra fría. Es la concesión de que quienes garantizan la seguridad nacional son los organismos de defensa y los organismos de seguridad. Entiéndase ejército, armada, fuerza aérea y otros. Pero la seguridad es otra. Entonces, ¿qué es otro partismo de la reflexión? ¿Cuáles son las amenazas a la seguridad de la República Dominicana? El narcotráfico, el lavado de activos, las enfermedades infectocontagiosas son las amenazas que nosotros tenemos. Pero también la ciberseguridad. Ahora mismo, distintas entidades del Estado están llamadas a adquirir software, infraestructura, de protección a la ciberseguridad. Entonces, si se va a comprar un equipo de esa naturaleza, ¿cómo vamos a hacer una publicación que todo el mundo sepa lo que se va a comprar? Pero hay otras instancias que pudieran tener autorización a hacer compra de seguridad a través de un decreto. No, cualquier entidad, cualquier entidad que pueda justificar que tiene que ser una compra de seguridad nacional es autorizada por el presidente de la República para que haga esa compra de seguridad y es monitoreada por la Dirección General de Contratación. Exceptuando los castrenses. Eso no tiene que estar bien. Ellos también, por ejemplo, la construcción de la Verja Inteligente, eso está en el circuito de seguridad. Compra de avituallamiento de las Fuerzas Armadas, eso está en el circuito de seguridad. Compra de helicópteros, está en el circuito de seguridad. A propósito de eso, perdón, a propósito de eso, don Carlos, y perdóname, Máximo, para un punto de eso. porque no es Bloy Cemento que se compra. Recuerde que yo he dicho la Verja Inteligente, Verja Perimetral Inteligente, no es Bloy Cemento. Eso lleva a eso. A propósito, Carlos, sería bueno y quizá debemos de alguna manera introducirlo antes en otro momento de la entrevista, pero todavía estamos a tiempo. ¿Cuáles son las diferentes modalidades de compras? Y aclárenos el tema de la compra conjunta, ¿cómo nos ayuda? ¿Cómo hacemos eso? Mira, eso es una muy buena pregunta. Estoy el mejor. Es una tesis que le está haciendo la tarea. Porque a nivel de los medios, a nivel de los medios y a nivel casi general, se habla de licitación como que esa es la única modalidad de contratación. Exacto. ¿Cuáles son? Y tú oye gente que dice que hubo una licitación que se adjudicó en dos días y yo digo, eso no hay forma, eso no es posible. El que dice eso no tiene conocimiento de dos artículos de la ley. Ahora, tú me dices a mí se adjudicó una compra debajo del umbral en dos días y yo te digo, eso es posible. Por una licitación, no. Modalidad de contratación se clasifican en dos. Ordinaria. De compras y contratación. Sí, se clasifican en dos. Ordinaria y de sección. Ok. Las ordinarias, licitación internacional, licitación nacional, licitación restringida, sorteos de obra, comparación de precios, compra menor, compra debajo del umbral. Aprenda. Compra debajo del umbral son las que están por debajo en este año de 236 mil pesos. Esas son compras directas. Las compras de sección, las emergencias, las urgencias, seguridad nacional, las contrataciones de obras, servicios, técnicos, artísticos, monumentos, también son de sección y las contrataciones que se hacen cuando el nivel de la obra anda en un 40 y tanto por ciento. Ok. Esas son las modalidades de contratación. ¿Dónde entran las compras conjuntas? Muy bien. La compra conjunta es una modalidad que está en la ley desde el 2006, pero la verdad que no se habían desarrollado las políticas y los mecanismos que permitan realizar una compra conjunta. Ok. Una compra conjunta lo que busca es que varias entidades, preferiblemente entidades que estén bajo el mismo capítulo presupuestario, por ejemplo, todas las entidades que dependen de Hacienda, Impuesto Interno, a aduanas, a bienes nacionales, a direcciones de compras y controlaciones, que puedan decir, mira, vamos a comprar papel, vamos a comprarlo junto. Eso busca agregar la demanda, tener mayores niveles de volumen y buscar entonces un mayor nivel de ofertas económicas. Esa modalidad ha estado en la ley desde el 2006, ahora en el reglamento establecemos los procedimientos, las políticas de cómo se va a hacer y ya vamos a tener la próxima semana un piloto de las primeras compras conjuntas en la República Dominicana. Máximo, preguntaba algo de política ahí, no sé. Y a propósito de minutos finales, ya estamos a menos de 60 días de la campaña electoral, ¿cuál es el papel que estará jugando Carlos Pimentel? ¿Cómo ya? Quiera o no lo quiera, usted está matido en el bollo. Quíéralo, quíéralo. Sí, ¿cómo la dinámica? No, el papel que tenemos que jugar es el que hemos estado haciendo hasta ahora, garantizar el cumplimiento de la ley, evitar los excesos, garantizar que el cumplimiento normativo sea una realidad. Ese es nuestro rol. Muy bien, la transparencia con Luis. La transparencia con Luis. Pregunta el gurú, ¿ya usted no pertenece a Participación Ciudadana? ¿Verdad? No, no, yo renuncié a Participación Ciudadana. de la verdad. Sí, pero es vos cero. ¡Ah, que el problema es vos cero! Para estar en el PRM tiene que renunciar a los otros pasillos así. No me quiera así. Perdón, perdón, perdón. Ah, ¿usted es del PRM? ¿Usted seguramente va al PRM? ¿Dice Máximo que sí? Sí, pero él sabe que no. Yo no tengo militancia, no tengo militancia partidaria. ¿Es la misma vía que Máximo? Pregúntale. Pero no tiene, a ver, a ver, a ver, no tiene pensado participar de manera activa en la campaña, no se le ha consultado o sugerido alguna intervención directa en la campaña política. No, 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 ni lo he pensado, ni lo he decidido, ni se me ha sugerido, ni insinuado. Yo creo que es muy claro el mensaje que se ha enviado al país. En órganos como la Dirección General de Contrataciones, hay que tener personas que puedan tener la independencia de discernir, la independencia de tomar decisiones como la que hemos tomado en estos años que hemos estado ahí y me parece que los órganos que tienen el rol de esta naturaleza deben tener esa característica y además yo debo decir y reconocer que si el presidente Luis Abinader pensó en nosotros para que estuvieramos en la Dirección de Contrataciones, uno de los elementos seguramente fue de tener una persona que no tenga militancia, participación partidaria y yo creo que eso yo lo debo honrar y creo por mi experiencia es lo mejor. nos quedan tres minutos y tres miembros del programa por preguntar. Así que rapidito Jonathan, repártanse. Para que para mocharle la mano a los gatos. Rapidito. Como siempre. Nadie que sea político para que ponga mucha mano porque los compañeros guardan el aire. Los compañeros guardan el aire. ¿Cómo ve Carlos Pimentel? ¿Cómo ve Carlos Pimentel el escenario político? Primera vuelta, segunda vuelta, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe? No el director de compra y contrataciones sino el ciudadano. El que estaba en participación ciudadano también. ¿Cómo lo percibe? Hay segunda vuelta, tiene 60, tiene 20, ¿cómo la vaina? Mira, haciendo un análisis muy sencillo sin profundizar, yo creo que las últimas encuestas de los últimos tres meses, las encuestas más creíbles, las encuestas más reconocidas, las que han... No, no, encuestas no, Carlos, me gusta Carlos. Las que han acertado en los últimos certamen, colocan al presidente Luis Abinader en una muy buena posición, lo que indica que una fotografía al día de hoy en el país no va a haber segunda vuelta. Es una opinión muy personal, producto del análisis muy claro y muy sencillo que hemos hecho. Mire, no tenía la oportunidad de conocerlo, pero desde acá siempre hemos ponderado su trabajo. Ah, pues tú no lo hiciste. Desde acá siempre, no, no me meto en eso, desde acá hemos ponderado siempre su trabajo. Yo sí, me mocha. Porque en estos países es muy difícil perseguir la corrupción y que tengamos funcionarios que sirvan de freno porque perseguir la corrupción es bastante difícil, yo creo que es algo que hay que aplaudirlo y hay algo que hay que mantenerlo. No, 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 es verdad. Edwin, usted pregunta, yo tengo un testimonio al final, no sé si me va a permitir decirlo. Simplemente, brevemente, cómo una persona que se dedica a una actividad en particular se hace proveedor del Estado. Si ya decíamos que va a depender si se hace online, se hace presencial. Si la persona se va a constituir como persona natural, como cooperativa, como ONG, hay un conjunto requisito, lo puede hacer en línea, si lo hace en línea el tiempo de respuesta es máximo dos días y si lo hace presencial, entonces es máximo tres días. Yo tengo todo hace mucho. Mire, yo quiero cerrar esta entrevista con Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones del Estado, de verdad, nos distingue con esta visita a una entrevista didáctica que la gente ha podido aprender sobre los procesos de compra. A mí me satisface, yo no sé a ustedes y sobre todo me satisfizo mucho verlo el otro día, yo no sé si me va a permitir decirlo. ¿Dónde, dónde? En un mercado. ¿Cómo? Yo coincidí con ese señor en un mercado, ¿lo puedo decir? A que estaba regateando. Regateando un aguacate en la feria. Digo yo, pero no puede ser, profesor, pero tú sabes lo que es regateando un aguacate. ¿Y en cuánto te lo dejaron? Solo, me lo encuentro caminando solo también, con los papeles, con los tipos de úfulas, pero regateando. Hay que vamos, mercado. Me encuentro gente como tú que me dicen gracias en el mercado y yo, comprando víveres. Pero no solo, pero no solo en el mercado. ¿Dónde más? Déjeme ese aguacate más bajito. Bárbaro, Carlos. Gracias, Carlos Pimentel. Un honor a haber que te ha ido con esto. Gracias. Gracias. Políticaal. ¡Gracias!